Aquí estamos con mi compa en Taco Reyes, amigo Craig Rivera, en video directo. Happy Thanksgiving a toda la raza. ¡Adiós, Michoacán! ¡Adiós! Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado ¡Oh, hermano! Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar De sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, ya me estoy volviendo loco ¡Villaloco! No sé qué va a suceder ¡Aquí es la vida! Y aquí estamos con mi compa Taco Reyes, amigo Craig Rivera ¡Hola, familia! ¡Casa de ustedes! ¡Ven a alertar los ricos tacos aquí en Quintana! De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar De sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Y esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, ya me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder